El MiniLoad es un sistema de almacenaje automático para cajas o bandejas que integra en un solo producto las estanterías, el transelevador, los transportadores y el software de gestión de almacenes Easy WNS. Está formado por uno o varios pasillos con estanterías a ambos lados, en los que un transelevador realiza las operaciones de ubicación y extracción de la carga en las estanterías. En uno de los extremos o en un lateral de las estanterías se sitúa la zona de preparación de pedidos, constituida por transportadores, donde los transelevadores depositan la carga extraída de las estanterías. Una vez realizadas las operaciones de picking, la caja o bandeja es devuelta a su ubicación. Todo el sistema está controlado por el sistema de gestión de almacenes Easy WNS, que mantiene un inventario permanente en tiempo real. El MiniLoad es la solución idónea para empresas con procesos de picking intensivo. El MiniLoad puede llegar a multiplicar por 10 la capacidad de almacenaje de un almacén convencional. Permite una utilización óptima del espacio por su alta densidad de almacenaje, tanto en longitud como en altura. Este tipo de almacén admite cargas de hasta 100 kilos por caja o bandeja y tiene una altura máxima de 20 metros. El transelevador es el encargado de llevar hasta el puesto de picking el producto que debe ser utilizado para preparar el pedido. El operario no tiene que desplazarse. Es un sistema producto a hombre. Esto aumenta la rapidez en la preparación de pedidos. Los almacenes automáticos para cajas ofrecen una alta productividad en los procesos de entrada y de expedición de la mercancía. Todo ello contribuye a un ahorro de costes y a un rápido retorno de la inversión. Todos los movimientos se realizan de forma sencilla y segura, tanto para la carga como para los operarios. El Miniload es una solución que aporta rapidez y seguridad. Es indicada para empresas de todo tipo de sectores, especialmente en aquellas en las que se realiza un picking intensivo. Un momento de bois Urmano Un momento de theoretically selecciona unidad con los grupos deẳng pessoas o extranjeros. Un momento deteil o extramar la recordings de la mesa.